Cacerío El Rosario Sololá Hicimos zanjas para filtración de agua cuando llueve, ahí queda el agua y esa agua va al nacimiento. El segundo trabajo que hemos hecho es sembrando árboles. El año pasado sembramos 400 árboles, pero nosotros hemos hecho eso para nuestros hijos algún día, ¿verdad? Y nuestro segundo trabajo es el reglamento sobre nuestro comité y nuestro trabajo que hemos hecho. Y un reglamento que va a quedar aquí en la comunidad. Y como lo ven ahorita, lo que hemos hecho también, la malla que estamos realizando, la circulación de tanques. Entonces, eso nos sirve que quede protegido nuestro lugar de agua, el caudal de agua que hay en nuestro Cacerío. La compensación por servicios ambientales es un enfoque de conservación que reconoce la necesidad de crear un vínculo entre los propietarios de los ecosistemas naturales, como los bosques y los usuarios de servicio de agua, siendo las comunidades un actor importante en el cuidado del medio ambiente. Es importante debido a que garantiza el mantenimiento de biodiversidad y funcionalidad del ecosistema enfocada para abastecimiento del agua. Al mismo tiempo, pues también hace promover acciones integrales para la conservación del ecosistema forestal. Estamos hablando del tema de árboles, abastecimiento que regula todo el tipo de, para asegurar la gran medida del agua para la buena salud de todos los que integra la comunidad. Hemos propuesto asambleas, seguimiento y cuidado del medio ambiente en los trabajos de reforestación. Hemos hecho las planificaciones por medio de actividades para fortalecer las acciones del cuidado y protección del nacimiento de agua. Y también hemos hecho las gestiones con todos los vecinos, todos los que integran la comunidad, realizar la reforestación en los terrenos privados. Las comunidades fueron seleccionadas por tener una participación, poseer tierra para realizar actividades como pozos de absorción y zanjas de infiltración, entre otras, con la finalidad de recuperar el agua, siendo la reglamentación una acción primordial para evitar la deforestación. Gracias por ver el video.